Bueno, el siguiente es el caso práctico. En este caso es de cómo preparar una buena taza de café. Primero, si te encuentras los requerimientos de qué locales son cada taza de café, de caliente, vigorizante, sabor inquisito, de buen aroma, de bajo precio, cantidad de hermosa y mantenerse caliente. La empresa haciendo una estructura, saco que los requerimientos auténticos son los siguientes para que tuvieran para satisfacer las necesidades de los clientes, los cuales tienen en cuenta la temperatura al servir, la cantidad de cafeína que el cambio contiene, componentes de sabor, integridad del sabor, componente del aroma, intensidad de aroma, el precio de venta, el volumen y la temperatura que puede servir. En la otra y por relación, tenemos los siguientes círculos. Si la relación es enérgica, o sea que tiene relación fuerte, colocamos un círculo relleno. Si la relación es madura, un círculo, mientras cuando la relación es débil, se coloca un triángulo. Aquí vemos que el café esté caliente, tiene que ver con la temperatura al servir, con lo cual tenemos el círculo relleno. El café esté vigorizante, tiene una relación madura con la temperatura al servir y la cantidad de cafeína. El sabor inquisito tiene una relación débil con la temperatura al servir, pero vemos que tiene una relación enérgica con el componente del sabor y una relación media con la intensidad del sabor. Aquí que tenga buen aroma, es una intensidad fuerte con la componente del aroma, mientras que es madura con la intensidad del aroma. Que tenga, que sea de bajo precio, tiene una relación enérgica con el precio de venta que éste le pone y que sea madura con el volumen. La cantidad de generosa tiene una relación fuerte con el volumen y una relación madura con el precio de venta. Mientras que mantenerse caliente, la única relación que tiene es energía con la desparadula después de servir la mesa de café. En este paso vamos a evaluar la importancia, la evaluación de importancia en este paso se tiene en cuenta los requerimientos térmicos. Entonces, temperatura al servir, ¿cuál es la importancia? Que es de 50 grados centígrados a 60. La cantidad de cafeína se evalúa por falta de un millón. Los componentes de sabor, intensidad de sabor, componentes de aroma, intensidad de aroma, son evaluados por un degustador. Mientras que el precio de venta se propone que sea menor de 2.000. El volumen tiene que ser más de 300 centímetros cúbicos. Viene a que la temperatura le puede servir, el café tiene que mantenerse entre 45 y 52 grados centígrados. La técnica de correlación, como vemos en este triángulo, se hace con los requerimientos térmicos. Por ejemplo, tenemos la temperatura al servir. ¿Cómo tenemos el número 1? El número 1. Miramos que relación tiene una cantidad de cafeína. Entonces tenemos unos círculos. X, este tipo de X, es cuando la relación es positiva, tenemos la X cuando la relación es positiva, el círculo cuando la relación es negativa, y este círculo cuando es negativa. Entonces, en el primer agregimiento técnico, temperatura al servir con la cantidad de cafeína, tenemos que la relación es negativa, o sea, que no tiene nada que ver la temperatura con la cantidad de cafeína. Otro caso puede ser la temperatura al servir con el componente del sabor. Como vemos, aquí tiene una relación positiva, o sea, que quiere decir que tiene la temperatura con el componente del sabor, tiene una relación un poco positiva. Aquí en este caso, donde vemos que la relación es muy positiva, tenemos la cantidad de cafeína con el número 4 que es intensidad de sabor. Entonces, aquí tenemos que ver que la relación es muy positiva. Entonces, la temperatura, la cantidad de cafeína con intensidad de sabor, tiene una relación muy positiva. Y así vamos rellenando cada uno de los... Y así vamos rellenando cada uno de los espacios. Y por último tenemos la casa de la calidad.